Oye, a ver, cuéntanos de eso. Es Adán Augusto López Hernández, candidato al Senado de la República de la coalición Movimiento Progresista, del PRD, PT y Movimiento Ciudadano. ¿Cómo es la campaña ya en piso, en la casa, en la caminata? ¿Cómo le llegas a la gente? ¿Qué estrategia utilizas para poder platicar con la gente? ¿Cómo te reciben? Y aquel que no te quiere recibir, ¿cómo te trata? Pues tocamos a las puertas de las casas o pasamos a los negocios y pues hablándoles, presentándonos, muchos de ellos ya nos conocen, algunos de manera personal, otros tendrán alguna referencia por los medios, pero pues nos identifican allí y platicamos con ellos, nos presentamos, alguna pregunta, bueno, ¿qué es lo que plantea? Oiga, ¿qué va a hacer para resolver el problema de la energía eléctrica? Por ejemplo, a veces te van a plantearte problemas que no forzosamente entran en el ámbito de los legisladores, como puede ser la inconformidad porque hay una fuga de agua o las alcantarillas, el descuido en el que las autoridades municipales de los 17 municipios pues tienen realmente los servicios municipales. Pero bueno, es... Y ahí sí parejo, ¿eh? Los 17. Sí, los 17, yo ahí sí les diría. Bueno, tú ya tienes experiencia legislativa, lo digo, acabas de representar un cargo también de elección popular a nivel federal y vas en busca de otro. ¿Cuál sería la diferencia de la tónica de tu discurso y de tus propuestas ya en la Cámara Alta? Bueno, mira, en términos de propuestas son las mismas, Tabasco sigue padeciendo las mismas carencias de hace tres y de hace seis años. Y veinte, y veinticinco, y yo creo que casa de cuarenta. Por eso es que lo primero con lo que nos encontramos cuando llegamos a visitar a los tabasqueños en su casa te dicen, oiga, pues ya es hora de la alternancia, ya es hora de un cambio en Tabasco. Y entonces te dicen, por ejemplo, en el tema de la energía eléctrica me dicen, oiga, ¿y en Chiapas cómo sí lo pudo resolver el PRD? Bueno, pues porque allá ya goberna el PRD desde hace dos sexenios, y hay una política pública mucho mejor estructurada, que es lo que nos hace falta aquí en el Estado. Entonces, pues Tabasco sigue padeciendo las mismas carencias, pero yo tengo la confianza, como la tiene la mayoría de los tabasqueños, de que habrá un cambio de rumbo, que habrá, como decimos, un cambio verdadero en Tabasco. Y que entonces trabajaremos de manera armónica los legisladores federales con el titular del poder ejecutivo, y con la legislatura local, para tratar de imprimir un sello distinto a la manera en la que se hacen las políticas públicas en Tabasco. Y dentro de esto, ¿te comprometerías en esta parte de, en el momento de ocupar, si llegaras a quedar en el Senado, deslignarte un poco, a lo mejor, de los intereses partidistas por los tabasqueños? ¿Para qué te sientes a hacer equipo como senador con los demás senadores que queden, del partido que sea? Bueno, nosotros siempre lo hemos hecho, recientemente en la legislación, en la legislatura federal, pues yo trabajé muy de la mano en muchos temas, por ejemplo, con Georgina Trujillo, con Nicolás Villicia, con José Antonio Isa, con Lupita Valenzuela, con Gerardo, incluso con Gerardo Flores, a quien no tenía el gusto de conocerlo, conocía a su hermano, a sus padres, pero no lo conocía a él, y trabajamos algunos temas sensibles para los tabasqueños, como lo del asunto del plan hídrico, yo no tengo ningún inconveniente de ir de la mano con compañeros de otros partidos, siempre y cuando, pues el interés de Tabasco sea el que prevalezca.